Querido doctorado, ¿qué tal? Hoy vamos a conocer el hermoso trabajo de mi colega Elena Ospina, cartonista e ilustradora nacida en Colombia. Ella estudió diseño gráfico y ha trabajado toda su vida en ilustración y humor gráfico. Elena comenzó sus publicaciones en su natal Colombia en los noventas, en el periódico El Espectador y sus revistas. Después, nos comenta, colaboró con editoriales, ilustró libros e hizo algo de trabajo publicitario. Su técnica favorita y por cuestiones prácticas es la digital. En sus 30 años de carrera se ha enfocado en los temas de los derechos humanos. Ella trabaja imágenes que invitan a pensar sobre la igualdad de derechos, igualdad de género, libertad de expresión y ecología. Sobre sus temas, Elena nos comparte. Hago humor gráfico sin palabras. Me gusta pensar en las historias que puede contar una imagen con pocos elementos gráficos. Me gusta la síntesis. Creo que eso es parte de mi estilo. Ella es parte de Cartooning for Peace y ha obtenido más de 60 premios en concursos de Italia, Francia, Alemania, etc. En 2019 recibió el premio Notario del Humor que otorga la Universidad de Alicante en España. Ella considera la caricatura como una potente herramienta de comunicación que nos cuestiona desde el humor y funciona como un espejo donde vemos nuestras incoherencias y dice Espero seguir abriendo la reflexión a través de imágenes que confronten y generen más preguntas o más respuestas. Gracias querida Elena por compartir tus bellas caricaturas con Chamuco TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!